Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oye, en otras noticias, los padres de Katy Perry van predicando por distintas iglesias, eso ya lo sabemos, es que pasa en Estados Unidos, y en sus sermones hablan de que no les anima mucho la música de su hija y el padre de Katy lanzó, miren las imágenes por favor, que se acaban en un programa de Estados Unidos, lanzó un inesperado ataque por las lascivas letras de las canciones de corte homosexual, como hay una canción de Katy Perry que se llama I Kiss a Girl, y bueno, sus papás piden, no, ese es el papá de Katy Perry, el peloncito, sí, él es pastor, es cristiano, y pues siempre habla precisamente de que a él no le gustan las canciones de su hija, recordemos que Katy Perry creció en un ámbito del cristianismo, y al principio trató de lanzar su carrera como cristiana y no le pegó, entonces empezó ya a buscar como otras alternativas y pues ahí empezó a hacer otras canciones. Bueno, respetuosamente habría que ver si este viejo pelón hipócrita no disfruta del dinero de su hija, que viene de las canciones de I Kiss a Girl, ¿no? En las que se va a condenar en el infierno a su hija, ¿no? Pero, ¿quién sabe, Paco? Esta gente es bien ortodoxa y es como, no sé, el papá siempre ha sido como muy... Se le ve bastante fanfarrón, se le ve vestido también, no con la usanza de un pastor, pero bueno. Bueno, si se viste los pastores, con traje normalitos. Usted no estaba vestido de traje, pues parecía Emanuel en un concierto, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es que sin con él? Pues no, y un saco color, la BB. Sí, bueno, la medallita. Se le ve un vestido como un pastor con chaleco de piel y... Es que son de Texas, creo, por esos lugares. Pues no importa donde sean, pero, digo, el señor parece bastante fanfarrón, yo no soy nadie para criticar. No, pero tienes razón, quién sabe, igual y si también se benefician del dinero de esta chavita, ¿no? Pues vamos a ver. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.